Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Viteri. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Se pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra. Mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot 106 presenta... ¡Cóctel de fuego! ¡Cóctel de fuego! Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. ¡Cóctel de fuego! Con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. ¡Empezamos! ¡Para hablar! ¡Para hablar! ¡Habla mi profesor! Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar. Camino por las calles y disfrutando la vida. Algunos no te quieren porque digo la verdad. ¡Habla profesor! Yo vivo en mi mundo y no te tengo que irreverente nada más. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Vamos, de un! ¡Ya hemos todos los barrios! Bien. Yo vivo en mi vida. Saca tus siete siete. ¡Gol camera! de fuego y de sevilla nos vamos a brindar. Desuernos a todos lados, no te fijes porque estoy en la caja. ¡Habla mi profesor! ¡Habla mi profesor! Tu imaginación me programa en vivo llego volando y me arranco sobre ti salto en la música entro en tu cuerpo con esta gente con pura y espalda lucha lucha luna de miel luna de miel Señoras y señores, amigos, amigas, ladies and gentlemen, boys and girls, buenos días, Ecuador. ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches de donde quiera que estés, de cualquier parte del mundo, que nos interese a través de www.j76fuego.com www.jcviteri.com Radio Online Hoy Trans Hoy Trance Dance House No, solo Trance nomás. Hoy, todo jueves, Trans Hoy, señoras y señores, en un 13 de abril 13 de abril se conmemora el día del maestro ¿Qué hubo maestro? Hoy, el día del maestro ¿Qué más maestro? El día del maestro Se preguntarán por qué se celebra el día del maestro Esto obviamente es maestro y maestra, ¿no? El día del profesor ¡Hable mi profesor! ¡Mi profesor! ¡Con mucho cariño! ¡Qué borras! ¡Qué babis paraste! Hoy es el día del maestro El maestro El maestro Más recordado en la historia es del maestro Jirafales ¡Nah! Ese es el maestro que todos hemos conocido Y debe haber tenido paciencia el maestro El maestro El maestro El maestro Claro, el maestro Jirafales Ese debe de haber tenido Yo creo Un mérito a la paciencia Claro, el maestro El maestro El maestro El maestro El maestro El maestro fue instituido en nuestro país En el año de 1920 por el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno Se proclamó en honor al natalicio del escritor Juan María Montalvo Juan Montalvo No Nombre Insigne de la cultura ecuatoriana Montalvo fue un conocedor de la importancia del desarrollo y de la educación moderna e integral para el país y además fue un gran opositor a las dictaduras y a las barbaries El resto de los países de Latinoamérica en el mundo El día del maestro varía la fecha la organización de las naciones unidas para la educación y ciencia de la cultura UNESCO declaró que en el año de 1994 que el día mundial del maestro sería el 5 de octubre sin embargo cada país ha tomado la fecha de referencia siguiendo sus tradiciones y su historia regional Juan María Montalvo ¿De qué colegio eres? Del Montalvo Del Montalvo Este es el Le voy a preguntar a un muchacho estudiante del Montalvo que dice Disculpe ¿De qué colegio eres? Del Montalvo La de él ese H H H H H H H H Es el Montalvo Claro Nació en Ambato el 13 de abril de 1832 Hijo de padre andaluz y madre ecuatoriana vio su infancia rodeada de pérdidas de su familia algunos de sus hermanos fallecieron muy pequeños llegando a ser hijo más pequeño de la pareja debido a esto fue rodeado con mimos y muchos cuidados a los 7 años comenzó a ir a la escuela Juan Montalvo la educación educativa la que asistió era una de las casas humildes de la aldea de pobres condiciones o recursos a los 11 años su hermano Francisco Montalvo fue arrestado y encarcelado por protestar contra la dictadura de Juan José Flores eso si no sabes no pero pregúntales si es que es clásico y no es clásico Liga Barcelona a eso si saben el exilio de Francisco su hermano lo marcó para siempre en el año de 1845 se trasladó a Quito ahí fue incluido por sus hermanos mayores el amor a la literatura y a la filosofía que estudiaría años más tarde en el seminario San Luis de Cuenca ahí también recibiría el grado de maestro maestro ¿no? sus ideas predominantes liberales le dieron cierto reconocimiento entre las notables figuras de las letras en el Ecuador a su regreso Ambato Montalvo consiguió proseguir con su propia instrucción en la que se especializó en gramática española y tratados de carácter idiomático ¡Viva el maestro! Loor al maestro claro ¿cuál tal es este? hay un himno del maestro no himno del maestro ¿cuál es el himno del maestro? a ver espera te voy a poner himno al maestro ecuatoriano cállese de la boca vamos a irnos de pie himno al maestro al maestro maestro claro a ver tú ves a ver veamos maestro el maestro ecuatoriano con la letra vamos a ver a ver si me acuerdo al maestro que alumbra nuestras vidas himno al maestro ve o que sobre el maestro y se afana nada se roba no bien feliz día maestro claro feliz día maestro querido yo yo no me acuerdo gracias a dios no me acuerdo de ningún maestro no me acuerdo yo de maestro no no yo de cabeza de pollo no no me acuerdo de los maestros no sé si ustedes se acuerdan de algún maestro y el día de hoy y el día de hoy vamos a recordar al maestro no vamos a poner y ustedes nos van a decir como de 10 días jueves canciones de maestros no me van no me vendrán a decir este como es estos manes son unos maestros para hacer música no canciones que dentro de la ley de la letra de sus canciones tengan maestro profesorio ya me han de salir me puedes poner mi joven profesor ya hay algunito va a ver hay algunito va a ver dejen de ser lagañosos agropecuarios no eso no ya olvídese de esa canción porque mi joven profesor ya entonces oyes canciones que tengan la palabra maestro o teacher eh maestro profesor este que más no todo lo que tenga que ver con el maestro no ya oye canciones y si es que puede y les da la gana también mandan de que profesor o profesora se acuerdan a los que estudiaron porque hay algunitos que no estudiaron claro que son iletrados entonces eso es para los que estudiaron yo no me acuerdo bueno yo me acuerdo de algunos de algunos me acuerdo de de la chutes que a ver me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo bien bien está bien está esa canción sí esa es más iba a poner esa entonces teacher livro kiazabon listo pink floyd ya ese justo iba a poner entonces hoy ya saben profesores que les hayan cambiado la vida que se acuerden porque hay profesores hubieron hay profesores hubieron profesores buenos malos regulares y demás o sea sí hubieron sí es que sí hay pues ah yo no es por nada pero ya unos cuatro les les regalé la botecita para que me suban los puntos claro claro y no me vengan a decir que no ay no gris que 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 y esos tiempos una botecita de whisky pasado el año año si me acuerdo si me acuerdo no me acuerdo y todos los años ya cuantas setenta hasta ahora no se han acabado las botellas de whisky que les regalaron a uno a uno que conocía en serio claro hoy el día del macho ah mi profesor manden ese manden ese quien tenga el el audio mi profesor manden entonces oye vamos a recordar este día jueves trece de abril en honor al maestro que no haríamos sin los maestros verán dicen dicen que los maestros están para enseñar en la casa se les educa a los guaguas a los hijos en la casa se los educa y en el colegio los maestros les enseñan si o no clarita el maestro educa por eso es maestro y en la casa en la casa es otra cosa en la casa no se les educa si o no no es cierto está bien entonces si yo si yo bienvenidos bienvenidos hoy de que profesor se acuerdan y canciones que contengan en la palabra mi profesor oh teacher maestro docente que mas deja me ver sinónimos de maestro espera espera un ratito sinónimos de maestro que debe de haber ah ah espérate espérate no 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 me cuido sinónimos de maestro a ver pedagogo profesor instructor eh no pedagogo profesor instructor perito no dice ya este esos son no claro mi profesor no dirán mi joven profesor de tierra canela dejen de ser agropecuarios lagañosos esa palabra oí ayer sale lagañoso ahora son agropecuarios lagañosos eso deja de decir lagañoso bueno señoras y señores diez de la mañana veinte minutos bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes gracias por estar con nosotros nos vamos hasta las doce del mediodía la mejor comida mexicana gracias al tag and roll las picadas las bandejas taquizas sopas platos fuertes burritos tacos enchiladas momias volcanes flautas y más república del salvador y suecia almagro y whimper estos son maestros para hacer la comida mexicana delicioso en el valle de los chillos entre ríos plaza desde las doce de la mañana hasta las nueve de la noche gracias a donde están los verdaderos profesores universidad de indoamérica porque hay también profesores de la universidad no solamente de escuela y colegio universidad también institutos etc universidad de indoamérica matrículas abiertas presencial semipresencial a distancia y posgrado puedes estudiar diseño gráfico arquitectura educación básica y más www.indoamerica.edu.es campusito machal y sabanilla universidad de indoamérica naciste para triunfar gracias a jose capitán cangrejo mi capi como le vamos capi todo bien de miércoles a domingo el día de hoy dos por una en conchas porque el sabor y la frescura hablan de nosotros los mejores cangrejos de quito hoy conchas dos por uno miércoles concha tu miércoles concha tu miércoles hoy en jose el capitán cangrejo delicioso la luz cumbaya la floresta guan guantua y san rafico ahí está san 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 rafael no 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 dejemosle nomás como san rafael no feo estado feo estado mil disculpas claro déjenme más de san rafael y por supuesto gracias al concierto de michael que se viene a concierto este próximo día sábado seis seis de mayo ah ya estamos a pocos días próxima semana yo creo que ya empezamos a regalar entraditas para quienes tengan las entradas vamos a regalarles una a la misma localidad así que pilas solamente esta promoción aquí aquí michael election y estará acompañado de los tercer mundo conciertazo banda que abrirá el concierto para celebrar los 35 años tercer mundo en donde en el cci arena en las naciones unidas y japón no no naciones unidas y chiles no 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 naciones unidas y amazonas ya me ya me fui atrás me fui más abajo ya naciones unidas y amazonas ahí está en el cci ahí está un arena premier espectacular centro de eventos espectacular ahí estará michael y la central en la venta en ticket show bueno hablarán pensando verán verán que les digo hablarán pensando por favor por favor vamos a poner canciones que tengan la palabra teacher como por ejemplo esta claro aquí dice teacher no necesitamos control ahí viene ahí viene teacher leave the kids alone hey hey teacher leave the kids alone a ver vamos mi joven profesor algún lagañoso ha de pedir le sabrán vamos a ver buenos días señor rabietas este este es lagañoso este ha de pedir verás verás bueno feliz día al maestro de maestros al maestro quito díaz y al maestro arjona a ver una canción de arjona que día profesor eh debe de haber debe de haber alguna canción de arjona infaltable a ver otro pin floyd de waldi ya está eh 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 muy bien muy bien excelente excelente canción se ha habido o ve claro a ver espérate donde estaba listo vamos bien mandarán audios por dios orquesta Mondragón Lolita y en mano alfimbre salgo a mirar yo abro la puerta y estás ahí tu dulce regalo que Satanás manda para mí su asignatura quiero probar quiero probar qué bastia de canción explíqueme otra vez la lección llenme una clase particular señor profesor excelente perversa piel de meloco bien bien esa canción profesor bien este es el público que uno quiere no miran a pedir joven profesor lagañosos verán avisándoles esto a ver que dice señor Viteri la canción schools out del maestro Alice Cooper claro tiene que ver con la profesora de matemáticas y ella era esposa del profe de lenguaje y ese señor me caía mal solo por eso no 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 feliz día profesor ¿cuál dijiste? Alice Cooper señor Viteri la canción schools out del maestro Alice Cooper listo mi rey ya te veo señor Viteri la canción ya 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 school out Alice Cooper bien para ti profesor Juanca un saludo muy especial para mi madre porque ella a pesar de que ya está jubilada sigue siendo maestra porque lleva el oficio en las venas bien feliz día a la hildita Beatriz profesora de la escuela municipal Eugenio Espejo bien carajo y me acuerdo de una maestra en especial de mi infancia de las de la maestra Ester de Montesinos bien ve excelente para la mamacita ve bien está aplausos para todas pero si sigue cubriendo cobrando la jubilación tu mamá no todavía pedirá pedirá la jubilación claro hay que vivir eso si o no bien felicitaciones buenos días Juanca de pronto la orquesta la dragón Lolita Lolita ya está un profesor con una luna puede ser que valga buen día listo buen día gracias a ver profesor buen día borracho terco yo si tenía un profesor que todavía le recuerdo con cariño que le decíamos el Kiko profesor de química ese pana me enseñó que siempre tuve manos profesores y no era burro claro no que paciencia de mano y descubrió que si era acto para todo claro ya no es culpa de los profesores ya hay algunos alumnos que son burros mismos claro aquí está teacher de Jeter Lotul claro hay algunos que ya son bien ruditos la verdad les voy a ser sinceros yo si era bien bien rudo fui toda la vida bien rudo para los estudios disculparan nomás a mis profesores no me entraba no me entraba y ahora que culpa tengo yo claro mi mamita mi mamita si me daba con la chancleta me daba claro si unos cuantos me rompía la cabeza mi mamá si si me daba con un zapatazo en la cabeza me daba y con la regla una vez me rompió la cabeza con la regla si era bien rudo claro no me entraba mismo que ves saludos amigo Viterio buenos días te cuento nosotros teníamos un profesor que le decíamos el guambrado que tenía solo el bracito derecho que fue mano que fue mano a ver otra ocasiones buenos días Viterio Jadishi por favor esta ocasión que dice hot for the teacher de Van Halen y me acuerdo de mi profesora de jardín la señorita Mónica un excelente maestro saludos para todos buen jueves hot for the teacher claro mi profesor mi profesor yo me acuerdo yo me acuerdo que tenía una una profesora de inglés en el Anderson bien ahí si íbamos toditos a las clases claro no faltábamos ese día me acuerdo claro guapera guapera la profe de teacher la teacher claro ah no me pregunté no me pregunté cómo se llamaba pero guapera guapera claro a mí me decía gatito me decía claro yo era el único más racional de ese colegio no mentira hot for the teacher Van Halen a ver oye a propósito estaban viendo un una nota de justamente de Van Halen que Eddie Van Halen el guitarrista de Van Halen ha hecho este el solo de guitarra de una de las canciones más emblemáticas de Michael Jackson claro sí si uno sabía y él le ha pedido que solo le regalen un six pack de cerveza que no quería absolutamente nada más en el disco de Michael Jackson ni créditos nada 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 en serio buen buenazo empecemos con The World de Pink Floyd ya puse avíspate a ver pesadilla yo soy tu yo soy tu maestro claro yo soy tu maestro claro yo soy tu maestro eh cumbia vichera vamos con cumbia vichera dale es 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 dime la verdad tú te asegura que tú quieres volver con él te va a volver tu vida una pesadilla yo no sé pero a ti como que se te olvidó con quien tú está hablando yo soy tu maestro Eh, yo soy tu maestro Pero esta era la de La de pesadillas buenas Dice yo soy tu maestro Pero bueno ahí estaba, no Yo soy tu maestro Maestro Feliz día Viteri Buen día, buen día Excelente día del maestro Tú que eres maestro de la novelería Eso Viva, viva el maestro de la novelería A ver, dice Viteri Buenos días, another break ya está Eh, ya puse Pink Floyd, borrarán Ya, ya puse Pink Floyd Eh Chirin, chirin, es que no tengo Del profesor Jirafales Chirin, chirin No, no tengo A ver, espérate Voy a buscar en ¿Dónde se puede buscar? Déjame ver en dónde se puede buscar Eh, puede ser que se busque En dónde Se puede buscar Ahí en el YouTube Vamos después Y continuando con la dinámica De este Cállate la boca Y porque el movimiento Se demuestra andando Vamos con la música Para seguir disfrutando A ver, espérate Un famoso año que nos toca vivir Vivir, así es Morir de amor Pedro Fernández Los Caligaris A ver, espérate Esos son los maestros Buenas canciones de estas ¿Han oído? Hasta buscar maestros Me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la... Bueno, a ver, vamos Profesor Girafales Vamos con el profesor Girafales A ver, empieza, empieza Que pase la publicidad Del YouTube Quiero ver Ahí está Otra vez Tus ojitos de noche serena ¿Te das cuenta? Es el acompañamiento Más sencillo de todos Bien, que... Otra... Déjame ver cuál es más ahí De... Mi profesor... A ver, dice Ya murió el profesor Girafales, ¿no? Por si acaso 2016 murió Profesor Girafales Los tiempos ya no se puede pasar Por una calle Sin que dejes de escuchar Algunos ruidos Que te puedo asegurar Nuestros oídos Pronto van a reventar A veces oídos A veces oídos Plum, 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 plum Y en ocasiones Cuás, 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 cuás Y muchas veces Poin, cata, boin, boin, boin O todos juntos Suena Cata, boom, plum, 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 plum Plum, cata, boom, plum, plum Cuás, 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 cuás El profesor Girafales Yo creo que este fue el profesor más querido de toda la vida ¿Sí o no? Ah En estos tiempos ya no se puede pasar Por una calle Sin que dejes de escuchar Algunos ruidos Que te puedo asegurar Nuestros oídos Pronto van a reventar A veces oyes Plum, 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 plum Y en ocasiones Cuás, 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 cuás Y muchas veces Poin, cata, boin, boin, boin O todos juntos Suena Que excelente Gracias Profesor Ahí está, vamos A ver Listo, ahí está Profesor Girafales ¿No? Falleció el profesor Girafales Eh ¿Qué año sería? ¿Qué año sería? ¿Qué año sería? 2016 creo que falleció el profesor Girafales Rubén Aguirre Eh A ver, está bien, a ver Deje ver Quiero ver Mi profesor Don Ramón Tus ojitos de noche serena Bueno, ahí estaba El profesor El profesor A ver, vámonos 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 Enánonos Ya A ver qué dice Claro El maestro Juanito Claro El famoso maestro Juanito Déjame ver si es que tengo algo del maestro Juanito Para que le recuerden ustedes Huamras ¿Qué van a saber del maestro Juanito? Ah Deja ver Maestro Juanito Maestro Juanito Claro En la radio TARQ Claro A ver El fin de año ve A ver Del maestro Juanito Maestro Juanito Aguante que está en las campanas Pero que hable, que hable Que nos hayan distanciado Que dialoguen Que exista más comprensión Entre papá Y mamá Claro Ahí está maestro Juanito Que prometan ayudar Al miembro de la familia Vamos a adelantar los últimos minutos Al pueblo ecuatoriano Le desea que este año Tenga lo mejor de lo mejor Maestro Juanito Pero si hay algo mejor Mucho mejor No, esto, esto sí es terrible En fin de año Este, esto sí es Maestro Juanito Bien, bien Dar Maestro Juanito Radio TARQ A ver A ver otro Hola Eres como el pelo quinto De la ruga sexta De Emi Esa canción De los maestros del amor No, los maestros del amor Correcto Correcto Sí, ese es de la trifulca De la trifulca Ah, es que tengo Porque esa canción La otra vez la estaba buscando Y no la encontré Los maestros del amor La trifulca Los maestros Los maestros Los maestros del amor Vamos con otros 500 mensajes Quiteri, buenos días Los maestros del amor De la trifulca Ya está Ya otro Ya vayan Buenos días Me enseñaste todo Excepto a olvidarte ¿Por qué? Arjona dice Ah, me enseñaste Me enseñaste Ya, vamos Ricardo Arjona Para que se vaya un hito Para que se vaya Y no regrese Aquí dice Maestro ¿Qué dice aquí? Bueno, me enseñaste ¿No? O sea, el maestro Le enseña Claro, ahí está Me enseñaste a dividir ¿Me enseñaste a dividir? Que la suma de uno y uno ¡Eso es un maestro! ¡Grande maestro! Se aprende a compartir Me enseñaste Que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos Y mitad inseguridad ¡Me enseñaste! La enseñanza es lo primero Bien, bien, buena canción Me enseñaste Que la muerte Maestro Dice María Trini Mary Trinity Mary Trini Espérate Sino el que no te molesta Tengo esa A ver Pero lo de María Trini Dice A ver, otro Ya pues, amigo Póngale ahí Master of the Universe De He-Man O Master of Puppets ¿Qué? Master of Puppets Master Master of Puppets ¿Dónde estás? Claro, estos son maestros Los maestros Claro, estos son maestros A ver Catedrático, pues, brother Educando También se le conoce Como también Como nos decían Los alumnos de la universidad ¡Hala, brother! Ya, pues, bro Tienes que ponerle ahí Teacher De Yetro Tú Cut For the Teacher, brother Bonito nomás Tranquilízate Habla como hombre Eso Ya A ver Buen día, Viteri La canción School de Supertramp O Teacher De Yetro Troll Mijín Ya puse De Yetro Es Cool Así como la han hecho Porque la han hecho School Ahí está pa' el maestro Ahí está pa' el maestro Mi maestro Será que le pueden adelantar un poquito Ya Ya Sí, chico Buenos días Por favor, la canción de los prisioneros Mi profesor se está volviendo loco ¿En serio? Saludos para esos que son los maestros para el trago y para las mozas también Maestros para el chago ¿Cómo era, cómo era a mí? Sí, profesor, buenos días Por favor, la canción de los prisioneros Mi profesor se está volviendo loco Ya, listo Mi profesor Se está volviendo loco Dale Saludos para esos que son los maestros Para el trago y para las mozas también Feliz día Mi profesor se está volviendo loco Sus besos ya no aguantan más Repite una palabra en voz baja Que nadie logra descifrar Y ya es muy difícil de curar Tiene la madura enfermedad Esta canción si no la había escuchado bien Gracias, gracias Maestro Maestro agropecuario A ver Roberto Silva, maestro Pilas Roberto Silva, maestro Hacer y me acuerdo de una maestra De inglés que nos da clases La man se metió con un compañero Pero luego, o sea No sé si reconoció el hijo Pero bueno Eso fue Hace años Por acá en el colegio No sé si le reconocería el hijo Vos tienes unas amigas maestras Ve, Romerito A ver Buen día La canción Teacher, teacher No me acuerdo el cantante Claro No te acuerdas del cantante No será esta Harry Ale Special No te acuerdas del cantante No te acuerdas del cantante Buena canción Buena canción Buena canción Esta también Teacher, teacher De Brian Adams Es la misma A ver ¿Cuál es esta? A ver, veamos Esta canción Es de Prince Teacher, teacher Gran teacher Del colegio Dillon Al papá oso Sausto Rodríguez Que allá por los años 90 Más o menos Cuando estaba en el colegio Si alguien en la fila Estaba en la Estaba Chueco Estaba medio torcido En la formación Él de una sola patada Nos arreglaba Nos dejaba Medio torcido Una sola patada Nos arreglaba Nos dejaba rectitos Gracias, gracias Y un saludo Para los Jack Daniels Ellos si son Unos maestros En las mozas Y unos maestros Para una biela también Para los Jack Daniels Claro, igual Igual es whisky A ver Dice Buen día, JC Un feliz día Mi padre maestro Ex presidente De UNEJ Saludos Manos Desde nuestra tierra Caramba, ve Mi padre Manuel María Torres Moncayo Ve La canción Teacher, teacher Por favor Excelente clásico Saludos Aquí te quiero ver El sábado Acá te quiero ver El sábado Salud Viteri, Viteri Saludos Feliz día Maestro Tú que en alguna época Fuiste maestro Pero maestro Para una moza Bagnolaque A ver Otro Viterito, Viterito Buenos días Cogiendo Cogiendo Por la audiencia Un saludo Para mi mujer Que es una maestra En enojarse Saludos Gracias Bien está Master of Puppets Ya pusimos Vamos a buscar Otro master Master A ver otro Teacher, teacher Ya está Buena canción Si hay una De George Michael No me acuerdo Ah, esta Si es One more time Este es One more Drive Que linda canción Esta Por Dios Dios lloraba con esta canción Porque aquí dice Parte que dice Tú eres mi maestra Claro My teacher My teacher Claro Si me acuerdo Yo lloraba Ahí está Claro No No Joy Por Uptown Boy ¿Qué más? Vamos, otra Un feliz día a mi Porque soy profesora Caramba, felicitaciones Que lindo De donde eres Profesora de donde, de que institución educativa Un feliz día a mi Porque soy profesora Las, canción de Profe, no sé, puede ser Profe de Miranda Y el profesor O la profesora que me marcó O la de mecanografía de mi colegio Porque gracias a ella no tengo que estar Cazando las letras Una por una, como hacen ahora Utilizo todos mis dedos Y me seco El teclado del De la computadora y puedo escribir rápido Eso es, Juan Carlos Un lindo día Claro, este Qué excelente, ¿no? Yo sí soy Yo sí fui inútil En esa rama Yo sí fui Bien inútil Yo escribo Con un dedo Hay otras que son El teclado son maestras Maestra de la PUSE De Quito Felicitaciones Que Ojalá que le den regalitos Sus alumnos Bien está Fuerte Fuerte abrazo Fuerte abrazo Profe me dijo Profe de Miranda Déjame ver si la tengo ya Miranda El profe de Miranda Vamos Saludos también al profe Diego Melo Él es profesor de Parece broma Fútbol y club Claro El profe Melo Feliz día, profe A ver, profesor Fernando Yo también fui Bien que yo tenía En el colegio Celiteri Iba todos los días Al colegio Buenos días, Celiteri Mi profesor en inglés De Carlos Vives Mi profesor de Carlos Vives A ver, Peti Vamos a ver Carlitos ¿Cuál era? A ver, Peti Mi profesor en inglés De Carlos Vives Mi profesor de inglés A ver, mi profesor Carlitos Vives No le tengo a esa ñaña Carlos Vives De esa no hay Te la debo, Fernando Gracias A ver, otro Saludos, licenciado Buen día Habla como hombre Habla como hombre No se te oye La de duro ¿Qué más, Viteri? Buenos días Ponte la de Cantinflas Chirrin, chirrin Mi profesor De ABC De Amentis No Apoye Cantinflas Mi profesor Es que ya la Le estaba buscando Y no lo encuentro Gracias A ver, maestro A ver Otro Dice Viteri Ponte el aprendiz De Alejandro Sanz El aprendiz Correcto El aprendiz Muy bien El aprendiz Vamos De Alejandro Sanz Próxima semana No vengo Por si acaso Estoy en la ciudad De Guayaquil En el concierto De Alejandro Sanz No vengo Pero esta canción Es original De De Rodrigo Claro Tus besos Saben Tan amargos Cuando te ensucias Los labios O mentiras Otra vez ¿Qué te aprendió De mí? Esta canción Es original De gana Me voy a meter Un chancletazo De mi mujer Vamos a batalecer A sacarse El aprendiz De Rodrigo Chax Chax Del chancletas Vamos con el aprendiz De ro 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 Nice Tu papá Déjale ver Patricio Patricio Déjale Vaya Dale Tú ves Saben Tan amargos Cuando te ensucias Los labios Hoy mentiras Otra vez Dices Que te estoy haciendo daño Que con el pasar De los años Te estoy volviendo Más cruel Nunca Me dije Te vería Ro 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 Rodrigo El aprendiz De Rodrigo Bien Buena canción Ya me mandó El audio De mi mujer Ya A ver A ver vamos Dice Buenos días La orquesta Mondragón Ya pusimos No puedo Darte amor Malú Aprendiz Ya está sonando Tú 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 has sido La maestra Para hacer Sufrir Vamos Rodrigo Si alguna vez Fui malo Lo aprendí Ya pusimos Buenos días Habla como hombre Britney Fox Girl School ¿Cómo? Girl School De Britney Fox Escribe Porque no te entiendo Nada Mi brother Escriba No te entiendo Nada A ver Hablen duro Habla como hombre Nada No se le oye Chao A ver ¿Por qué hablan? Hola Victoria Una canción chévere Se llama Al taller del maestro De Alex Campos Si no me equivoco Al taller Del maestro Alex Campos Vamos ahí Vamos a escuchar Hablarán como hombre No Duro Duro Ay como me duele Estar despierto No poder cantar No expresarte Sin palabras Al taller Del maestro Alex Campos Vamos Dice Hola Jota Buenos días Tal vez la canción De mi profesor Se está volviendo loco De los prisioneros Ya le pusimos Ñaño Ya me mandaste el video Que si lo tengo Ya le iba a poner Hoy 13 de abril Día del maestro ecuatoriano Día del maestro ecuatoriano Quiero felicitarte Felicitarte a ti Por ser un maestro Por ser un maestro para las mozas Maestro para un chago Y maestro para las mentiras Felicidades Felicidades Maestro Ay Dios mío Este es Lolita del orquesta Ya le puse Vamos otro Buena canción Ya le pusimos Gracias Felicitaciones Master of the Rings De Halloween A ver otro Master Dice ¿Qué fue Banca? Father Teacher De Van Halen Ya le puse Master Un servant De Depeche Mood ¿Cuál es Master ¿Cuál es De Depeche? ¿Cuál dices? A ver Cierto mínimo Esos Esos Son maestros Master Un servant De Depeche Mood Ya listo Para el robo Ya han de estar por ahí Festejándote Alguna fechoría que hicieron Los de Los que ya sabemos ¿No? Eso sí Para festejar Número uno En el círculo dos Un maestro Dale Dice Master Un servant Un servant ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando uno tiene ganas de oír pendejadas, solo oye. ¿Usted quiere mandar algún saludo? No he dicho nada. No escucha. No lo hice. Nosotros te escuchamos. ¡Hola! Coctel de fuego. La forma de que causes daños serios con esto es solo un programa de radio. La unión debe entrar en acción. ¡A ti que eres mujeriego y no te descubren! ¡Feliz día, maestro! ¿A ti que eres mujeriego y no te descubren? ¡Feliz día, maestro! ¡El maestro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡A ver! ¡Ay! ¡Cantidad de máster! ¡Ah! ¡Maestro! ¡Oye! ¿Ustedes que son maestros para un trago? ¡Sal! ¡Dónde se pasa! Y hoy día van a tener promociones especiales por el Día del Maestro en el Tack and Roll. Lo mejor de comida mexicana. Ahí está en la República del Salvador y Suecia. En Almagro y Wimper, Valle de los Chillos, Entre Ríos Plaza. Hoy para todos los maestros que enseñen su carnet de maestros, van a tener premios, obsequios. ¡Ah! Hoy en el Tack and Roll. ¡República del Salvador! Ya lo saben, ¿no? Para que se sirvan unas bandejas taquizas, unas sopitas, unos platos fuertes como unos burritos, unos tacos enchiladas. Las bandejas Tack and Roll que son espectaculares. Ya lo saben, desde las 11 de la mañana, abierto ya este momento el Tack and Roll. Inspirados en México, hechos en el licuador. Para vos, que eres maestro, maestro para un taco, vaya al Tack and Roll. ¡Delicioso! ¡No! ¿Yo no? ¡Claro! ¿Cómo es? Oye, se vienen, se vienen mis panas, o más bien dicho, mi amigo. Desde el 6 de mayo va a ser mi amigo. Sí, sí, él va a ser mi amigo desde el 6 de mayo, claro. Él va a ser mi amigo desde el 6 de mayo porque lo voy a conocer. ¡Michael Election! La voz líder de Duck and Duck estará con nosotros sábado 6, ¿no? Ya lo saben, pilas, entradas a la venta en el Ticket Show. Ticket Show.com. Ahí están las entradas a la venta en Duck and Duck. ¿Dónde se va a celebrar este? En el Arena CCI. Al lado del CCI, junto al CCI. Ahí está ya la estructura para todo el concierto que se viene de Duck and Duck. Y estará abriendo el concierto de los Tercer Mundo. Tremendo, tremendo show, el show del mes. Ah, claro, así que ya lo saben. Vayan a adquirir sus entradas para Duck and Duck. Michael, 35 años, iba a ser lúdico, 35 años, ¿eh? Ah, claro. Ponle una calle en París que me gusta, está mucho la calle en París. Claro, espectacular. Michael, se viene sábado 6 de mayo. Listo. A ver, vamos. ¿Qué hablas? ¿Qué dices vos? ¿Qué hablas? A ver, ¿qué dices? Bajale, ya le puse. ¿Cuál dice de Stevie Wonder? Master Blast. Bien, bien, Master Blast. ¡Mara! Master Blast del señor Stevie Wonder. ¡Ah, buena canción! Vos que eres un maestro, ¿eh? Maestro para no pagar las deudas. Eres mí, bebé. Eres mí, Fiu-fiu. Déjale, Bé, Paticio. ¡Baticio, déjale! Señor Viteri, ¿cómo van los tiempos? Aplíquenle la cancioncita Chirrin Chirrin del tron. Ya puse. A ver. Ya puse, ¿qué cuántas veces? Ya le puse el aprendiz. A ver, otro. El lápiz de Tico Tico, Viteri. ¿Cuál? El lápiz de Tico Tico, Viteri. El lápiz de Tico Tico. A ver, veamos qué tengo. No, no, tengo el lápiz de Tico Tico. A ver, otro. A ver, dice. ¿Qué más, Viteri, qué tal? Mira, un saludito muy especial, brother, a los maestritos que aquí están queriendo empezar a hacer la losa. Están en la mezcla recién, loco. De aquí en el cuarto piso, brother. Saludos para ellos. Saludos, saludos para ellos. A ver. A ver, otro. Eh, perdón. Viteri, disculpe, carito de Carlos Vidas, carito de Carlos Vidas. Ese, carito de Carlos Vidas, de ser maestro de toda la radio. Ese, no, ¿qué me dijiste antes? Buenos días, señor Viteri, mi profesor en inglés, de Carlos Vidas. Soy Viteri. Carito. Carito, me habla el inglés, beñaño. Vamos. Carito. 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 Carito, me habla el inglés, ¿qué me dice yo no sé? Carito, me habla el inglés, qué bonito se debe ver. Carito, me habla el inglés, ¿qué me dice yo no sé? Carito, don't be like that. Now listen to me, you will pay attention. They need you to write in English, muy perfecto paragraph. Bueno, Carito aprendió a hablar inglés, gracias al teacher, gracias a Fernando. Carito, muchas chincarito de Carlos Vidas, ya está sonando. Asignatura pendiente. ¡Eh! Asignatura. No sé si ponerles asignatura pendiente. ¡Vamos, Ricky! No, de Arjona voy a poner. Esta es una sola asignatura pendiente. El maestro Ricardo Arjona. Un club de fans en la luna, una casa gigante que veo desde un avión, y en los ojos de algunos fortuna. Un ejército de alcahuetes, un conflicto con Bush, una suite en el Waldorf, y más autos que amigos. ¡Vamos! Tengo ganas de no tener ganas. Vamos, asignatura pendiente, Ricky Martin. Pero es la misma, pero con Ricky Martin. Tengo millas de vuelo, para ir a Plutón. Tengo un club de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión. Bien, 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 está Ricky Bastilla. Viteri, dígame licenciado de Andrés García. Dígame licenciado, licenciado. Dígame... Este... Dígame licenciado. ¿De quién era dígame licenciado? Viteri. Dígame licenciado de Andrés García. Maestro. Para las voces. Dígame licenciado Andrés García. No sé si tengo esa. No, no tengo. Dígame licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Los caquitos de la física. Gatito, buen día. Aprendiz de Alejandro Sanz. Ve, recién llega, ve. Realmente, es que no es de ese tipo. Es de Alejandro Sanz. Es el... No, es de Rodrigo. Es de Rodrigo la canción Aprendiz. Viteri, califica Another Brick in the Wall. Ya puse. A ver. Buenos días. Hola, buenos días. Me enseñe... Claro, me enseñaste. Me enseña... Claro, este aplica. Me enseñaste a no fumar sin desayuno. Es un maestro, Arjón. Tiene todo. Todos los días está presente Arjón aquí. No me... No me enseñe... No me enseñaste. Vamos. Mal profesor este. Claro. Claro, no le enseñaron a la tarea a la pobre Thalía. Qué mal profesor. Venga, yo le enseño. Ya no me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, me pareces tan solo Comunícate que cada hombre es un golpe de desolación Es demasiado aburrido como estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí todo es gris Y alrededor todo es gris Y alrededor todo es gris Mecano 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 Toda la legión Puede ser mortal El tal profesor Te va a preguntar Dice saludos del pollo y el Stalin Que anda haciendo las menestras En Asturias, Gijón, España Ahí andan haciendo las tortillas, ve Saludos al pollo y al Stalin A ver otro ¿Qué tal maestro? Buenos días Ya no han puesto Los maestros del amor de la trifulca Ya puse A ver ¿Cómo que? Están atrasados, ñaño Una canción de un estudiante que quiere que el maestro se la rime Es The Police Don't stay so close to me ¿En serio? Es police Vamos The Police Don't stand close to me Dale El profesor quiere ser a Rimer Que lagañoso este ¿Qué tal? Dios me desdías ¿Quién es este? Jesúsito Santo Para todos los lagañosos que les guste el vallenato Habla lagañoso Habla lagañoso Habla lagañoso Habla lagañoso ¿Qué tal maestro? Señor Viteri, buenos días A ver, confirme Aplica Stromae Con along of dance Confirme Porque si usted repite Stromae, 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 Stromae Le dice maestro Confirme, confirme Cha madre Lolita ya puse A ver, ya puse Lolita Pink Floyd Ya puse Buen día Viteri Ponle la de Audi Un amor así Ahí habla de una profesora Que le enseña el mango Pilas, Viteri Pilas Un amor así Claro Eh, Audi A-U-D Un amor así Dale Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si es el color De la botella Pero acabo de recordar La ñoraza más bella Tal vez sean los tragos Que causan el trago Tal vez mi corazón Quiero dominar Lo que hago Pero quiero Claro Ahí dice Me enseñas bien Una maestra Esa vez El amor así A ver Lolita Maldita Viteri Ya puse A ver A ver Master Master Please A ver Otro Los que no hayan Este A ver Que dice Hasta que apareció Vamos con esta Y no se llama Enséñame Se llama Tengo mucho que aprender de ti Emanuel Enséñame Enséñame Ven Enséñame A ser feliz Como lo eres Enseñame Como me lo das A ver Jota No se si te pidieron esta La de Emanuel Enséñame Dale Hoy 13 de abril Día del maestro ecuatoriano Quiero felicitar Felicitarse a ti Por ser un maestro Para las mozas Maestro para un trago Y maestro para las mentiras Felicidades Saludo también Se me pasara por alto A los maestros del robo Sin esperar a cambio Nada más Buenos días Feliz día de ti Maestro de la radio Que nos entretienes Todos los días La canción Enséñame Y de Emanuel Vamos Emanuel Yo soy tu maestro Viterito buenos días Ana Belén El hombre del piano Ahí dice El más joven Maestro del piano Vencido Que una mujer Vamos a ver Vamos a escuchar El hombre del piano Tienes Este Ollentes Pasposos Como uno La canción Para el maestro Los tres Tristes Tigres Original Del señor Billy Martin Joel No importa Qué mes Y de un hombre Sentado Al piano No importa Qué viejo A ver Y yo Qué culpa Tengo Hotel de fuego Con Juan Carlos Viteri Hoy le tiemblan Las manos Apestando The Big 2 Y se agarra Su tabla De nombrador Volviendo A su eterna Canción El hombre del piano Ana Belén En versión española En inglés Es Billy Martin Joel A ver Oye ¿Qué ha sido esto? ¿Fue radio Canela? Arjona Agropecuario Bien empezaron Lagañosos Bien empezaron Lagañosos A ver Saludos Juan Carlos ¿Cómo estás? Roberto Saludos hermano A los daños ¿Qué fue Robert? Agregate un mensaje No dañes los oídos Con ese vallenato Oye por favor Pero ya no es culpa Si tengo Lagañosos Que oyen A ver Ahí está escrito Llegate Arrola Gears Es cool ¿No puedes decir eso? Ah Eso si no puedes No Gears Cool Ah Dale Britney Fox Dale Calabro Calabro Rock and roll Año 80 Britney Fox Gears Cool Back to School Los Deftones Vamos Vamos otro Beautiful School Frankie Avalon Claro De la película Gris A teenage Ne'er do well Most mixed up Non-delinquent On the block Your future's so unclear now What's left of your career now Can't even get a trading On your smile On your smile Bueno y la última Vamos con esta es una canción sota Back to School I'm going to be All song and all I was happy Freak Save my soul No more The education Took away My parole I gotta go back 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 to School Again You want my people Watch that freak I'm gonna be there You know I gotta go back 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 to School Again Oh Oh I gotta go Back to school Esta canción es de la película Gris 2 Por si acaso A los Four Tops Back to School Again Aprenderás No mis milones A vos te digo Well don't they know That I deserve A better faith I'm really much too young To matriculate Well Mama Please Your child come down With a baby Treat Mama Says Come on you lazy Bummer Get your butt Out of bed You gotta go back 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 To School Again It's five Five Get your butt Done I gotta go back 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 To School Yeah Oh Oh I gotta go Back to School Pausa y regresamos No te vayas en la parte final Once Treinta y dos Regresamos en un minuto 106 Radio 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 Buscanos en redes sociales En Twitter En Instagram Ponte Tviteri 106 Verdaderamente Un animal al micrófono Juan Carlos Viter Este muchacho Me llena de orgullo Ono sapiens En peligro de extinción Eres realmente un cagón Con entrenamiento Puede ser un experto El fuego La radio que cuida Las especies raras Gracias señor locutor Yo soy una especie en extinción Dice Si no Y lo peor es que es verdad Una Peligre en extinción No, no, no No hay más No hay más Claro Oiga No se olviden Queridos amigos Ah Ya saben En donde están Las mejores conchitas asadas El día de hoy Dos por uno En conchas asadas Aparte Unos combos de cangrejos Espectáculares Turbinas Uñas de cangrejo Ensalada de cangrejos Alajillo Carapacho Rellenos Una delicia Claro José El Capitán Cangrejo Te esperamos en la luz Cumbaya La Floresta Guanguitau Y San Rafael Los únicos cangrejos Ojinegros Igualito al Capi Claro Igualito al Eso es José Capitán Cangrejo Hoy día nos vemos allá Hoy día le voy a invitar al Al Pato Sitcher Al Pato le voy a invitar Unos cangrejitos ¿Quiere Don Pato? ¿Quiere Patito? Yo le voy a invitar Solo a usted Solo a usted le voy a invitar Unos cangrejitos El día de hoy No Confirme O si no No me voy nomás Hoy le voy a invitar A Don Pato Los cangrejos De El Capi La buena vecina pasó Bien gris la vecina Somos mis maestros De El Amor Tanta la tributa Ponte de sabor Ya puse Avíspate Despiértate Acaso que el programa Empieza a las once y media Hoy Que especialidad Nada Hoy día para ti Viteri Ya que eres un maestro Para Para Enojarte Solo rabioso Pareces Pareces Perro rabioso Ya 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 Cuéntame otra de vaqueros Ya 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 bombe Ya Saludos para los Asambleístas Saludos maestros para Nada claro Ya sale Nada política aquí Cero Buenas Viteri El aprendiz Ya puse Que hasta mi mujer Ya me dijo Que no es de Rodrigo Viteri Viteri Como estas Buenas Buenas Que tal si le pones Teacher Teacher De 38 especial Ya puse El programa empieza a las 10 La de George Michael ¿Cuál es de George Michael? Ah Tiene como 60 canciones George Michael One more try Ya puse A ver Miami Miami Florida Atlanta Georgia Vete Veamos One more try Ya puse Eh Ah Buena canción Esta Esta que la encontré Teacher I need you El señor Elton John Ahí está el señor Elton John Vamos rapidito Que a ver que dice por acá De última hora La señorita de la fila Tiene miedo que vaya a la hinchada de Barcelona ¿Cómo? De última hora La señorita de la fila Tiene miedo que vaya a la hinchada de Barcelona Saludos Saludos Música fresita La puerta del colegio Magneto La puerta del colegio Bien Que bestia Ve Iluminados La puerta Amanece un nuevo día Otra noche Otra noche Sin dormir ¿Qué amas? Tiene la puerta del colegio ¿Qué amas? Tiene miedo los momentos De mi vida Junto a ti Bien estable A ver vamos Este es un maestro Carlito Michelena Carlito Michelena Dos Tres Cuatro Silencio Marca el compás Marca el compás No dice A la compañera Igual ese Igual ese Y el pecoso A usted le digo Ya ya camine para allá Está pendejada El último Cierra la puerta Lámbra Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? ¿Qué están mudos? ¿Qué les pasa? Buenos días Buenos días Buenos días Atención A la lista Profesor Me contestan Duro duro Acosta Muy bien Acosta Silencio ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Este niño nunca falta Por algo está primero En la lista Acosta Almeida ¿Por qué no se siente al frente? Almeida ¡Ay, Miris! ¿Qué? Acá Presente Repetir Y no aprenden ¡Ay, Miris! ¡Bustamante! Muy bien ¡Buchelli! ¿Por qué no habla? ¿Qué está ronco? Ahí está No mienta ¡Buchelli! ¡Señorada! Muy bien ¡Torvay! ¡Torvay! ¿No ha venido? ¡Gordo este! Nunca viene Ya de una mejor El bolso de la tienda ¡Sopata! Madre tío ¿Por qué no contesta a ti? Muy bien Saquen cuadernos y lápiz Hoy día vamos a hacer Fistada nomás Ahora nos vamos temprano Ahora juegan Barcelona y Melec Hoy día Nos corresponde ver El tema Referente A A usted me lo he preguntado Sabio porque es Respetido Juan Brestri El tema Referente Es Valeria Es Es o no es Bueno 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 es este sketch De Señor Carlos Micheleno Bueno es A ver Ya me voy Ya puse Creo que ya llega la señal tarde Puede ser la canción De Police Don's Dance Los to me Ya puse Dale Oh chavo Ya avíspate A ver A ver Esta no he puesto Esta no he puesto Espérate Un momentito Vamos Esta no he puesto Dale Rock and roll High school Los Ramones A ver otro Habla serio Víctor Y ya estás muy Agropecuario Entonces Ponte una vez La de la mochila azul Bien La mochila azul Claro Claro de la De la mochila azul Claro Que te pasa chiquillo Se dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa En mi casa Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul Is o no is Bueno ¿Qué hora son Once y cuarenta y cuatro? En la mochila azul Bueno Este ya le puse Ya le puse Esta no La puerta del colegio Ah Claro Escuela Escuela del calor Claro Escuela del calor Ve Ya vamos Radio Futurita Me acordé Escuela de calor Flor Al maestro ¡Caigan las dos! Vayan a la escuela Por Dios Bueno A ver qué pasa ¿Quieren más? Ya puse Bien flor Ya puse A ver ¿Qué más hay? Ven a mi lado Y con ruedas Te giro Más Y el sanzito Esas malonas No me vuelan El río Aprendió Y tu Desuela De calor A ver Espérate Espérate Está bueno No sé si es broma O hay algo O dice algo En esta canción Espérate Espérate Ya les voy a decir Atención Listen To your heart Así como Listen ¿Qué fue Listen to your heart? Claro Ahí está Listen ¿Qué fue Listen? ¿Qué fue Listen? Listen to your heart Viva por ahí No ve Ajá Qué chistos Un, dos, tres Nos vamos con una chicha Que dice Mi joven profesor de amor Vamos Experto En biología ¿En qué, en qué experto? Bueno, yo no sé Bueno, un saludo súper grande Para todos los profes Y las profes Los maestros y maestras Para todos los teachers Y también para usted Y también para usted Maestro Juan Carlos Viteri El dueño, señor amo Y maestro de la consola Gente mix Vamos para vos Ya Ja, 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 ja Habla profesor Bueno, nos vamos señoras y señores El joven profesor La gallosa En la profunda oscuridad En la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer Huele la claridad Tan segura como yo estaba Que temblaste entre tus brazos ¡Este profesor! ¡Mi profesor! Ya puse el himno del maestro ¡Avíspate! ¡Ya puse avíspate! ¡Están dormidos ya! ¡Nos vamos! ¡Mi profesor! Bueno Atención, tengo una noticia Hay que informarles, por favor Estar pendientes Noticia importante No Y esto es lo mejor para mí No habrá hinchada visitante En Ponciano Liga Deportiva Universitaria de Quito Convocó esta mañana Una rueda de prensa Para informar Que no habrá hinchada visitante Este día sábado Por el duelo Ante Barcelona Diego Castro Directivo Albo Expresó Es un tema que se ha conversado Con la dirigencia de Barcelona Y ellos La comprenden Esto ya pasó En agosto Cuando nos emitieron una carta Y se entiende Es un tema de seguridad Los Albo aseguran Que abrirán las puertas Tres horas antes del partido El juego arranca A las dieciocho horas Y habrá un operativo policial especial Para controlar a las barras En el exterior Y dentro del escenario deportivo Informa Barcelona Sporting Club Y me parece bien Está bien que no vayan Vea Vea En serio Ya tenemos Ya basta Con agredirnos Entre nosotros En serio Es un partido de alto riesgo Y está bien que tome Liga Deportiva Universitaria Esto Igual Cuando Liga vaya A Guayaquil Tampoco Cuando vaya Me lee Que Barcelona Me lee en el clásico Tampoco debe de haber Este Hinchadas visitantes En serio Bien está Yo apoyo Yo apoyo Ya basta de violencia 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 Este país está sumido En la violencia Y no queremos más No queremos Paremos la violencia Por Dios En serio Ya Bien está Bien está No nos pongamos tristes Este Y sobre todo Como es Veamos en la tele Quienes no van al estadio Yo si voy Camuflado Pero voy Claro Obviamente Que me llevan No Si es que hay Porque ahí me ofrecieron Si es que no se va Mi papá Me te llevo Y justo el papá Se le quiere rir Justo Entonces Me parece Me parece bien Que no haya Hinchada visitante Me parece bien Para precautelar Todos Los bienes De todos Como hay hinchas Malos En todas las hinchadas Hay hinchas malos Hay vándalos Hay gente Que quiere destruir Los bienes públicos Los bienes De propiedad privada Bien está Bien está Hasta que aprendamos Hasta que aprendamos A comportarnos En un En un centro deportivo Recuerden Esto es deporte Bien está Felicitaciones Yo ya dije Yo dije Ojalá Ojalá que Que prohíban la entrada Si porque Ya ya basta De violencia En serio Ah Y eso que digan Ay es que no nos puede ganar La violencia Si nos está ganando La violencia Si está ganando La violencia En este país Así que mejor Quedarnos en casita Quedense en casita Vean el fútbol No les va a pasar nada No es cierto Así que Y los de Hinchas de liga Que vayan nomás A su estadio A acompañarnos a ese equipo Punto Se acabó Nos vamos Señoras y señores Nos despedimos Y para esto Toda la información Que está generando Este momento Liga Deportiva Universitaria Lo van a tener En hinchada de fuego Los que Nos vamos Gracias a Atacanrol Mejor y Comida Mexicana La Embajada El Ministerio Abierto ya Desde este momento En la República De El Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Once de la mañana Hasta las veintiún horas Hoy hay fútbol No hay Europa League Debo un segundito A ver si es que hay fútbol El Manchester No juega el día de hoy Para que vayan a ver Claro Claro Para que vayan a ver Si o no A ver competiciones Europa Si se vuela Es que no tengo Europa League Si la guitarra no me alcanza Y si se pasa Vayan todos los partidos Taca rol Déjame ver Europa Ya me da igual Vivir o morir La Europa League Espera Europa ¿Qué dicen en casita? ¿En serio? A ver El día de hoy Hay fútbol La verdad no sé Pero man Si es que hay Vean Nos vamos Gracias A José Capitán Cangrejo Los únicos cangrejos Que se parecen a su dueño En la luz Con vellal Floresta Huanguitago Y San Rafael Hoy Conchas Dos por uno Gracias Gracias a Universidad de Indoamérica Las matrículas están abiertas En sus modalidades Presenciales y presenciales A distancia y posgrado Y por supuesto Pueden para mayor información Es www.indoamerica.edu.es Capuchito Machala Y Sabanilla Naciste para triunfar Universidad de Indoamérica Y gracias al concierto De Michael Se vienen Para los próximos días Sábado 6 de mayo En el Arena CCI Vayan a comprar sus entradas En Ticate Show Con Tercer Mundo 35 años de historia De Duncan Dun Michael Arendt Va a estar buena Vamos a estar ahí Por supuesto Nos vamos Hasta el día de mañana El día Por fin Es Viernes Mañana Viernes Como ha pasado el tiempo Confirme Don Pato Ya voy Don Pato Ya voy Ya Ya voy Ya voy Nos vamos al Capi Si, si Ya le voy a invitar Ya, ya Ya En serio Nos vamos Hasta el día de mañana Pórtese bonito Cuídese por favor Cuídese mucho Y estar pendiente Siempre pendientes Carterita A las chicas En el piso O en la parte de atrás No tener el celular A la vista No dar papaya Chao Ecuador Y nuevamente Feliz Día del Maestro Parará 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 Yo vivo En mi mundo Y no te tengo Que gustar Camino por las calles Insultando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco Inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel De fuego En este día Nos vamos a brindar Yo sueño En todos lados No te dije Porque estoy en la car No te dicen No te lanzas De fuego Gracias por ver el video.